Ante el deterioro de las vías de los diferentes sectores de Ocaña, la Administración Municipal ha venido realizando un importante trabajo de arreglos en diferentes sitios críticos, esto a petición de la comunidad y conductores quienes se han visto afectados tanto en el tránsito vehicular como peatonal. Es así como se da un balance de las obras y reparcheos establecidos en el casco urbano y sector rural para beneficio de la comunidad ocañera. Con satisfacción vemos como las comunidades han recibido esta intervención que se ha venido realizando en los últimos días, interviniendo algunos sectores principales como es la calle principal del Llano Chávez por donde transita el servicio público, el sector del Marabel, algunas obras que ya se han terminado como es la calle principal de Cuesta Blanca, que fue una obra de alrededor de 300 millones de pesos donde se construyó un muro en concreto reforzado que había inhabilitado este sector y que también se hizo la adecuación de la calle principal del mismo, también la calle del pavimento también que se terminó en Santa Lucía, una obra comunidad-gobierno donde el compromiso fue bastante serio de parte de la comunidad y de la Administración Municipal y hoy podemos estar entregando a la disponibilidad de todos los que transitan por ese sector y el servicio público especialmente. Asimismo se trabaja en el sector rural en la intervención de tres escuelas, Cerro de Montenegro y María Auxiliadora, trabajos que se adelantan en la época de vacaciones para que estudiantes y docentes disfruten de estas instalaciones, por otra parte se da a conocer una gestión adelantada en Bogotá, en fin de TER y el Ministerio de Vivienda, con el fin de recibir una obra que aporta al medio ambiente, esta registrada en el sector de Filipote. Recibir una obra que nos está, pues digamos, a nosotros dando la oportunidad de aportarle al medio ambiente, como es la construcción de la PETAR, de una planta de tratamiento de aguas residuales, que se construyó en el sector de la vereda de Filipote, donde está dándole pues la solución a más de 20.000 familias que vierten sus aguas hervidas a esa quebrada de Filipote, que podemos decir ya en pocos días, estará pues dándole esa oportunidad de que sean restauradas esas aguas y sean vertidas en un 98% descontaminadas a esa quebrada. Una obra que se recibe del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado no finalizada y que hoy es un logro con un 98% de ejecución. De igual manera, hemos venido trabajando también en la consecución de algunos recursos para la obra que se viene adelantando en el sector de Cuesta Blanca, que es el CDI, que todos lo conocen. Ya empezó la obra, está en una suspensión por la misma adecuación del terreno que se había hecho el año pasado, pero la ola invernal ha provocado otros desbordamientos en el sector. Estuvimos haciendo la gestión para que el ministerio nos pueda aportar los recursos y construir un muro en concreto reforzado que se necesita hacer en ese sector para que finalmente no se exponga a ningún inconveniente la obra en su normal desarrollo. Obras de gran interés para el municipio de Ocaña, donde se brinda seguridad a los transportadores y peatones, diferentes trabajos que se adelantan de la mano con la comunidad, quienes son los principales beneficiados. Con esto se pretende mejorar la movilidad, evitar accidentes de tránsito y asimismo cambiar la imagen de Ocaña.